La Icastola Estilecu de Portugalete se ha convertido en una amalgama de culturas y es que es el centro de operaciones para los más de 200 participantes en la edición número 39 del Festival Internacional de Folclore de la Villa organizado por el Elay Alay. Además del anfitrión, en las instalaciones de la Icastola conviven niños, jóvenes y adultos procedentes de Galicia, Benin, Canadá, Perú, Caimiquia y Turquía. Una mezcla de nacionalidades que aporta vivencias, cultura y folclore. La jornada arranca a las 10 de la mañana con una reunión. Tras el desayuno, cada grupo prepara su ensayo, va de compras o realiza excursiones. A la tarde empieza el trabajo. Llevamos ya en el año 72, empezó a hacer el primer festival y yo creo que desde ese primer año, yo no estaba, se empezó ya a alojar en Astilecu. Daros cuenta que la colaboración de la IA Alay con Astilecu es excelente de siempre. Entonces siempre se alojan aquí. Buenos anfitriones, vamos. Sí, 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 son buenos anfitriones en Astilecu. Además nos permiten utilizar la mayor parte del recinto y la comodidad de poder tener en el mismo sitio que duerman, que tengan el comedor, aparcamientos para autobuses y demás, nos resulta muy cómodo. Imaginará que es una experiencia positiva y enriquecedora, ¿no? Sí, muchísimo. Yo llevo ya 21 años como secretaria del festival y no te cansas. Así que al final acabas, no te cansas físicamente, evidentemente el último día sí que te cansas, ¿no? Pero año tras año esperas con muchísimas ganas que llegue el festival y ver el trabajo que has hecho durante todo el año que se materialice en este festival. El día a día es una buena oportunidad para relacionarse, aunque sea chaporreando un poco de inglés, francés o a través de un idioma universal, como es el de los gestos, sobre todo por la noche cuando disfrutan de su particular velada. Yo creo que los grupos son muy sociables y son muy fuertes. Lo que han podido ver es que todos los grupos son muy sociables y que se lo pasan muy bien con ellos y que encima es muy gracioso ver gente de diferentes países bailando música pop porque al final, pues sí, está claro, vienen a bailar diferente folclore y eso se daba por hecho, pero que es muy gracioso ver música más moderna y ver a diferentes países las maneras de bailar. Y es que el ritmo no les falta, como lo demuestra el grupo procedente de Perú, cuya media de edad ronda a los 18 años y para los que el folclore es una especie de hobby, pero al que dedican mucho tiempo. No se dedican profesionalmente a esto, son chicos que estudian en las universidades o en los colegios y esto es como un, digamos, como un hobby adicional, pero lo hacemos nosotros profesionalmente, ¿no? No lo dejamos así al azar, trabajan un promedio de 12 a 15 horas semanalmente y aquí durante gira nosotros trabajamos a diario unas 4 horas, ¿no? Todos los días, muy al margen que ya tengamos listo el programa, pero siempre buscamos la excelencia de puesta en escena, ¿no? Vistosa puesta en escena también la del grupo procedente de Benin. Al colorido de sus trajes se suma al ritmo. Benin está enclavado en África del Norte y el baile se diferencia del sur porque dicen, ellos menean sobre todo la parte superior del cuerpo. Dicen que, bueno, estoy en África de la parte del norte y es muy diferente la África del sur que los sitios del sur, pues bailan más con el pie y otros bailan más con el cuerpo y con los hombros, eso es lo que dicen. C'est la danza. El grupo procedente de Turquía mostrará al público bailes de tres regiones diferentes, cada cual con su estilo. Ayer tuvieron la oportunidad de demostrar su buen hacer en Guecho. La benjamina del grupo tiene 12 años y el más veterano 53, así que el relevo generacional está asegurado. Dice que no pueden decidir cuál es el baile más importante porque tienen bailes de tres regiones diferentes y que cada cual es importante para ellos y que tienen dos actuaciones como teatrales y que ayer las demostraron en Guecho. Dice que desde que era pequeña formaba parte de la organización del grupo porque su madre es la directora y que, pues eso, que desde pequeña que le encanta bailar y que seguirá más adelante. Jóvenes son también buena parte de los componentes del grupo procedente de Calmiquia. Sus bailes reflejan escenas de guerreros, de aquellos que tuvieron que defender sus fronteras. Algunos bailes representan los bailes de los guerreros porque, claro, que antes el pueblo de Calmiquia era nómada y por eso tenía que defender las fronteras de Rusia, de otros pueblos, de enemigos, y por eso muchísimas sus bailes representan algunas escenas de batallas. Es que nuestro grupo se llama Jangar y ese nombre proviene de un poema épico heroico tradicional de Calmiquia que cuenta las hazañas, las batallas de héroes, que Jangar era el personaje principal y que protegía a su gente de malos espíritus y de todo el mal que pasaba ahí en esa tierra. Pero a Portugalete también ha llegado un grupo de un lugar mucho más cercano, como es Galicia. Y hasta aquí han traído una selección de antiguos bailes con sus trajes típicos de los que podemos disfrutar hoy mismo. Hemos hecho una selección de los bailes que se mantuvieron en el tiempo, se conservaron y hemos hecho una selección de los mejores para mostraros aquí. Eso con los trajes, que también hemos hecho una selección de trajes realizada por Francisco, que es nuestro director artístico, que tiene una colección estupendísima, yo creo que es la mejor colección que hay en Galicia de trajes regionales y vamos a trabajar las mejores galas. Hay que demostrar eso, ¿no? El folclore va todo junto, es parte de historia, de música, de cultura, ¿no? Es todo, el idioma, la comida, es todo, pertenece a parte de la cultura. Y hoy de noche a nosotros nos toca realizar la fiesta gastronómica y vamos a realizar la típica caimada. Y es que el folclore agrupa todo esto. Todavía hay tiempo para disfrutar en el Paseo de la Canilla hasta el sábado del Festival Internacional de Folclore de Portugal en horario de 9 y media a 11 de la noche.